bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de lucra con nikki nicole vamos a ver qué tal está y no vuelvas a pedir perdón porque esos malos tragos los traje se ha dolió lo que tenía que doler y arrancamos con la voz de lucra a full segundo uno aparece en pantalla le trita y todo también el vídeo que hago yo solito sin tu compañía para mí que me está fría y mi almohada sin tu olor para qué hago yo que hago yo también se llama doctor habíamos escuchado los previews por ahí divertidos y todo es que las frases sí 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 un poco triste y porque a ver tener que ser o sea necesito un doctor es porque algo no está bien opa opa no existe un doctor para sanar esto es esto y todo y entró con nikki no se escuchaba desde antes ya nikki como que ahí de fondito o no pero es que me encanta esa foto porque lucra bien serio nikki ya se está riendo no la pudo mantener a nikki le compro más la seriedad pero a lucra no no puedo me recomendar un alcohol para olvidarme tu amor y tomé tanto que termine llamándote mi amor soy yo de nuevo voltea a mis brazos por favor muy bien no me encanta me encanta ese flowcito de la nikki sí sí está bueno con este sonido y todo bien me gusta me encanta me encanta y nikki de rojo seguimos con esto también bien un poco digo bien rosas y lo que sea antes no así fue el rojo pero ahora ahí me gusta me gusta como que tiene esta ondita movidita y lo que sea aunque esté sad como son las canciones estas que son las canciones que son las canciones que son las canciones que son las canciones esas imágenes ahí muy buenas me gusta tomitas de los dos mucho también bien me encantó bien directa el hombre siempre tira como esas frasecitas no están buenas me gustan quedan directas no existe un doctor para sanar mi corazón y yo no pienso en nadie nadie que no seas vos y me eeeaa tomitas y todo con este tipo de cámaras también ya más bailecito para este momento bien cuando hay los señores que estaban también en el video saliendo por ahí no existe un doctor para sanar este dolor L-U-C-K con la nikki eeeaa L-U-C-K con la nikki la nikki tal cual ahí todo me gusta las tomitas ahí más de calle aunque no controles y con mi primo el dato es que tiene la ondita como muy para gritarse eso osea el corito y todo como que todo arriba con el con el sonidito el estilo el flow ese es el mood hey amigo como estas de verme no no me encantó me encantó pero perdón pero perdón digo al final apareció el Fernet y lo que sea que luego siempre trae el Lugra pero eeeeh digamos en una escena post créditos me encantó me encantó gran cierre muy bueno muy bueno la verdad me gustó movidita la canción satsita pero de esas satsitas que no te no te tira para abajo no te dejan caer no te dejan caer si tal cual este muy a la onda de Lugra también un poquito lo que estaba manejando nikki ultimamente que buen junte es que eso que buen junte el vídeo está muy bueno también está muy bueno el corito a gritarse el coro veajoso no hay de otra si tal cual bien pues nada de eso fue todo por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos ya